¿Qué? Ya comenzó el juego de los dos reyes Sí, ya comenzó ¿Yo puedo jugarlo? Espérame Yo ya no me acuerdo cómo se mueve Tú me vas a enseñar a jugar Sí, se mueve con estos A ver, ahorita que empiece Yo no sé nada ¿Ves? Se está moviendo Yo no sé nada, yo no sé nada Tú no vas a decir cómo se mueve Yo ya no me acuerdo cómo se mueve Buscando un barquito Y buscando su esposita A ver, dime ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos movemos? ¿Ya? Tengo que saltar con este Ah, muy bien Y correr Ahora Ajá ¿Y qué más haces? Ahora tengo que hacer algo con esto ¿Seguro? A ver, te digo cómo Recuerda que me mueve nuestra cámara Con esto Con esto se mueve la cámara ¿Y con esto brincas también? Con esto No, con X Con X brincas Con este Te das vueltecitas Pero con X brincas La cámara La cámara para donde quieres ir Y nos movemos con Con este Nos movemos ¿Ok? Luego brincamos Brincamos Calle Corremos Quiero correr Ajá Con X brincas No consigo Con X Ajá Mejor no quiero ir para allá Quiero ir para atrás Y caminar No, pero ¿dónde te diriges? O sea A trepar Ah, bueno Trepa entonces ¿Cómo trepo? Este Acércate a la pared Ok Brinca Brinca X X X Brinca otra vez Para adelante Para adelante Para adelante Brinca X Ok Con este Corres Y el de Ajá Es Este Este Es el de La grande torre Brinca Ajá Con Juan Corrides Ajá Ahora lanza tu telaraña Lanzate tu telaraña O ¿Cómo vas a viajar? Bueno Yo lo voy a trepar Vas a trepar Pero No vas a lanzar telaraña Para poder Este Moverte Por los Los edificios ¿Cómo salto? ¿Cómo Hago un telaraña? Yo tampoco Me acuerdo Como mamá ¿Te lo sabías? Ah Con este Mira ¿Con cuál? Mira Apretando esto Apretando Fíjate Apretando Este gatillo ¿Cuál gatillo? Ese es un gatillo Este Este es un gatillo Este es un gatillo Este Y así Apriétalo Brinca Y apriétalo Ajá Brinca Y apriétalo No pero déjalo apretado Muévete con este Para hacia adelante Brinca Estoy corriendo Brinca 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 Pero muévete Y brinca Ajá Y luego Luego aprieta El gatillo Pero aprieta El gatillo Solo voy a trepar Aprieta el gatillo No trepes Aprieta el gatillo Siga apretando El gatillo Siga apretando El gatillo Salta Así Manténlo así Así Y luego muévete No para el agua no No me quiero dirigir al agua No Para el agua no ¿Para qué vas a hacer el agua? Para buscar algo ¿Para qué vas a buscar? Algo ¿Dónde vas a tu personaje? ¿Por qué? Dirigiendo hacia un barco ¿Para qué quieres ir a un barco? Para ir a otra ciudad ¿Y cómo qué? Mejor me voy a saltar ¿Cómo quieres ir a una ciudad? A otra ciudad Eso es todo lo que vas a hacer Es todo lo que vas a hacer Por eso quería subir a Spiderman Voy a correr hasta allá Voy a saltar Salta pues ¿Y ahora? ¿Me dijeron que no parece el verdadero? No parece el verdadero Sí, eso te dijeron ¿Qué gente que piensa Que no eres el verdadero Spiderman? ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos de las arañas? ¿Qué? Estoy corriendo Te dije que brincaras Y que apretaras el gatillo Para poder moverte Por una telaraña Por un gatillo Pero primero brinca Y despierta el gatillo A ver Ya te dije Mantén apretado el gatillo ¿Ah, sí? Y luego brinca Sin saltar ¡Bien! Síguele, síguele Pero mantén apretado el gatillo Y ahora brinca Y muévete hacia adelante Lo que vas a hacer es Moverte Hacia adelante Fíjate, fíjate, fíjate Pero fíjate en mis controles Fíjate en los gatos Vas a apretar el gatillo Y luego vas a brincar No, no, no Pero ahora hazlo tú solito Te vas a mover Hacia adelante Perfecto ¿Ahora? Aprietas el gatillo No, no dejes apretar el gatillo Y brincas Perfecto No dejes apretar el gatillo No dejes apretar el gatillo No dejes apretar el gatillo Anda, aprieta el gatillo Para moverte más rápido Para que corras Ok Bien Bien Deja así, deja así, deja así Mantén el gatillo apretado Mantén el gatillo apretado Muévete, 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 muévete Bien Mantén el gatillo apretado Pero sube hacia arriba No te muevas Ajá Mantén el gatillo Apretado el gatillo Y no aprietas la X Tú mantén apretado el gatillo Tú mantén apretado el gatillo Sin apretar la X Sin apretar la X Sin apretar la X Pero aprieta el gatillo Pero aprieta el gatillo Aprieta el gatillo Creo que me ibas a caer Pues no me caigo Sin apretar la X Solo el gatillo Solo el gatillo Solo el gatillo Ya, ya Ya, ya, ya Sí, déjalo, sí, déjalo Pero mueve Ajá Bien, bien, miña Ahora muevete para donde están los edificios No para el mar Pero, pero arregla tu cámara No, pues Casi caminas cuando vas Cuando caminas por la calle Ajá No, tampoco Tampoco viene Ajá Ajá Sí, sí, sí Ahora corre con el gatillo Bien Ahora aprieta una vez X nada más Ah, pero corriendo con el gatillo Bien Síguele, síguele Oh Tengo Todo para subir el mar Y bajar al mar Ahora ayúdame a atrapar ¿Quieres que me vaya a un edificio? Sí Ah, o sea ¿Quieres que vaya a un edificio más alto? A una de las más altas Sí Porque es muy alto Es muy alto Y vas a ver por qué Bueno, a ver si lo reconoces ¿Te reconoces esta letra? Sí Es la letra de Del Capitán América Corre, corre Ya Listo Ya Ahora Ya Yo no sé si te caes Yo no sé si te caes ¿Voy a morir? No No, aquí si no te mueres No, no pasó nada Vamos otra vez Voy corriendo Perdón, emergencia arácnida ¿Puedes saludar a mi hijo? Deje emergencia rápida ¿Cuál? Así que voy corriendo Porque es una emergencia Una emergencia rápida Perfecto Voy corriendo, por favor Corriendo, corriendo, corriendo Corriendo, corriendo Corriendo Ya perdí Voy a ir a ese parque Parquito de diversiones Y voy a ver ¿Qué hay aquí? Aquí hay un montoncitos ¿Y ahora qué vas a ver? Voy a correr ¿Vos a correr? Y voy a tripar esto ¿Cómo que vas a correr? Por acá Y voy a salirme del parque Ajá, al parque ¿Y qué vas a hacer en el parque? ¿Puedes jugar? Jugar Y Spiderman no juega Spiderman se tiene que poner a hacer sus cosas Así de superhéroe Pero nadie Nada está alerta Nada está alerta Ah, escuché algo Ahora sí está alerta Tengo que usar un estirar Correr, correr, correr Correr, correr, correr Tengo que correr para ver ¿Qué está pasando? Sí Escucho algo de alerta Alerta Tienes que dirigirme a estar alerta Aquí está Date la vuelta para la derecha ¿Eh? Para la derecha Ahí, ahí, ahí No, no, ahí Espera, espera, espera Para allá Derecha ahora Derecha 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 para allá Para la derecha Para allá Vete derecho Derecha, derecha Derecha No, a la derecha Venga, venga, venga Ok Ay, pero no se puede, ¿verdad? Sí No, no se puede Ya te quedé asetapada Salte de ahí Ok, yo quiero Voy a golpear las personas Corre, corre, corre Corre, corre Corre Con un dos Ajá Perfecto Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Espera Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Brinca Por aquí está Por ahí A la derecha Ahí está Ahí está Ahí está Mira, ahí está Ahí está la persona Que es mala Mira A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda Pégales, pégales Con cuadro Con cuadro Ah Pégales No, con cuadro Con cuadro Cuidado Ah, te están disparando Pégale Con cuadro Pégale con cuadro Pero acércate A los malos Aguas Quédate Ah, te están disparando Pégale con cuadro Con cuadro Con cuadro 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 Estoy pegando Ah, no se pega A ver Con cuadro Con cuadro Con cuadro ¿Qué no te vas a morir? Oh, no Ah Cuadro, otra vez Círculo, círculo, círculo Ah Cuadro Círculo Vientos Círculo Perfecto Círculo, otra vez Círculo Bien Bien Te disparan Estabas haciendo bien ¿Te gustó? Ahora faltan notas Ya matan todos Advertencia Recibimos reportes de un asalto en el área Todos los oficiales Al parque Al parque Hay un asalto Pero no sé en dónde esté No se ve en tu mapa No se ve en tu mapa Ahí está Múvete No, no, para la derecha Ajá Múvete ahí No, no No, no ¿Pero dónde está el casillo? ¿Dónde está el casillo? ¿Lo ves? Ahí está el casillo Ve, ve por ahí Ve por allá Ve por allá Ve por allá Ve por el casillo Para el casillo Anda, ve Ajá Por ahí Tú ve Tú ve Tú ve Al casillo Al casillo Al casillo No importa si ya Bueno Creo que sí puedes pasar Te veo al casillo A ver al casillo A ver al casillo Bien Espérate Ahí quédate Para la derecha Espérate Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Ahí, ahí Ve para allá Ahí están Ve para allá Derecha No, no te muevas Mueve bien tu cámara Mueve bien tu cámara Ahí arriba A las escaleras Para las escaleras Para las escaleras Ahí sube, 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 sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Ahí están Ahí están Ahí están Tienes golpeados Todavía Son varios Bien Círculo 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 ¡Círculo! ¡Aww! Bueno... Casi les ganas Ya les ganó Aún no les gané Perfecto Sube, sube, sube Ahora, 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 vete a ese edificio Ay, sé que estoy donde están las ventanas A ver, ve, ve Pero ten cuidado con los... Ve, ve, ve Ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate Ahora para la izquierda Ahí están los malos Más, 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 camina más Ahí están, ya ves Acércate un poquito más Anda, acércate un poquito más Acércate, acércate Acércate Ahí están Ahí ya te vienen Vamos, vamos, círculo, 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 círculo Círculo, círculo, círculo Círculo, círculo Con el gatillo Con el gatillo, pues Perfecto, sigue, 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 sigue Ahí quédate Muy bien Baja, círculo, círculo Baja, 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 ahí Con X No 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 Círculo No No No, no Ay, no Ya caíse otra vez Sube otra vez Se viene una bomba Pero sube bien No puedo quedarme, la informaré a la policía Dejé que llamaré a la policía Si, si Ya, muy bien Ahí, quédate Nooo, ya no Ahí está, ahí está, arriba, 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 sube, 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 su Pásalos. Ahí está. Ahí quédate, ahí quédate. Cuéganos, cuadro. ¡Oh! ¡Círculo! ¡Oh! ¡Bien! ¡Círculo! 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 Ya ganaste, ¿eh? Listo. A ver qué tal te acuerdas de cómo jugar. Pero yo no sé, no te voy a decir nada. Yo no te voy a decir nada. A ver cómo puedes, ¿eh? Cuenta con la tacha. X. Mira. Con el catillo, mira. Con esta cosita. A ver. ¿Ya no te acuerdas? ¿Ya no te acuerdas? A ver, espérate. Con esto. Espérate. Movemos la cámara con este. Ok. Ya lo sé. Te mueves con... Con esto. Te mueves... ¡Un problema! ¡Un problema! ¡Un problema! Espérame. Te mueves con... ¿Qué onda? Te mueves con... Esto. ¿Ok? Y luego... Y luego... Para que puedas lanzarte las arañas... Tienes que brincar... Bueno, primero me voy a mover... Brinco y aprieto mi... ¿Tú qué? ¡Gatillo! Brinco y aprieto mi... Así. Por allá, por allá, por allá. Pero aquí, no hay... ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No hay aballito! ¡Aquí! ¡No no! Sigue apretando al gatillo, sigue apretando al gatillo, sigo apretando al gatillo. ¡Ay, no, 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 no! ¡Gatillo! ¡Sigue apretando al gatillo! ¡Sigue apretando al gatillo! ¿Viste? ¿Hay un problema? No quiero ir al problema Pero todos van a creer que eres el falso Spider-Man Que estás engañando Vas a creer que estás engañando Sigue el petón al gatillo No, el gatillo El gatillo, ajá, ese, ese Te apretalo, te apretalo Ana, tú apretalo, tú apretalo Sigue apretándolo Para que puedas correr rápido Para que puedas moverte por los edificios No, no, nada más, nada más Este, nada más No, no, pero manténlo apretado Así, ya Así ¿Ya? Problema, problema No, 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 me da miedo No, 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 no te da miedo No, 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 no ¿Por qué? Vente para acá pues Y sigue jugando Anda No importa que no veas el problema Pero muévete con el gatillo como te dice Todos van a creer que eres el falso hombre araña No me importa Te van a matar los edificios Te lo hicieron, tipo Tarea Te van a matar los edificios Yuuuuh 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 Gracias.